En este video, te explicaré cuál es la razón de que tu pez telescopio cambie de color. Estrés. El estrés es una de las principales razones por las cuales los peces pueden cambiar de color. Cambios en el entorno, como fluctuaciones en la temperatura del agua, mala calidad del agua, cambios bruscos en la iluminación o la presencia de depredadores, pueden estresar al pez telescópico, lo que podría manifestarse en un cambio en su coloración. Genética. Algunos cambios de color pueden ser simplemente parte de la genética del pez. Algunas variedades de peces telescópicos, debido a su genética, pueden experimentar cambios en el color a lo largo de su vida o en respuesta a factores ambientales. Problemas de salud. Enfermedades y problemas de salud también pueden afectar la coloración de los peces. Infecciones, parásitos u otros problemas internos pueden causar cambios en la pigmentación de la piel y las escamas. Alimentación. La dieta del pez puede influir en su coloración. Algunos pigmentos en los alimentos pueden afectar el color de la piel y las escamas. Asegúrate de proporcionar una dieta equilibrada y adecuada para tu pez telescópico. Fase de desarrollo. En algunos casos, los cambios de color pueden ser parte del proceso natural de desarrollo del pez. Los peces telescópicos jóvenes pueden tener colores diferentes a medida que crecen y duran. Te dejo por aquí un video sobre los golfis, que seguro que te interesa. También, te dejo una lista de reproducción con contenido útil sobre los peces. ¡Gracias! 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 Gracias.